La que me metió ahí A ver Claudia Este circuito, el otro día vimos es de serio Tú te querías capaz y no ves este, que está más bonito El de paralelo Que paralelo no es que sea para tonto Bueno, que también Sino que tiene la resistencia en paralelo Entonces yo voy a poner un voltaje, por ejemplo, de 5 voltios Una pilita Y una resistencia de, yo qué sé De 6 y de 10 ¿Vale? Entonces lo único que tienes que saber es que la suma De dos resistencias en paralelo La resistencia total es La una, la multiplicación Partido de la suma de la dos Entonces aquí es muy fácil Porque lo único que tienes que hacer es Multiplica las dos Y de adelante la suma Voy a poner otros dos números que quede más bonito ¿Vale? Estoy pensando dos números que quede más bonito ¿Se os ocurren dos números que al multiplicarlo o al sumarlo De un número bonito o no? Sí, define el número bonito Hombre, que a multiplicarlo de un número entero al final Por ejemplo 4 por 6 es 24 Y 2 y 10 Venga, vamos a poner Es que me da igual Vamos a poner 4 y 6 Entonces la resistencia total es 2,4 ¿Vale? Entonces tú puedes hacer este circuito Es lo mismo que un circuito que tienes Una pila de 5 voltios Y una resistencia de 2,4 ohms Como tú ya te sabes la fórmula ¿Sí o no? ¿Te sabes la fórmula? El voltaje es la intensidad por la resistencia La intensidad es el voltaje a partir de la resistencia La resistencia y el voltaje a partir de la intensidad Entonces yo puedo sacar que la intensidad es el voltaje 5 partido de la resistencia que es 2,4 ¿Vale? Fácil no, ¿no? Bye, bye Amperio Y ahora viene la parte que a mí me gusta Esto es como un río La intensidad sale de aquí El agua pasa por aquí ¿Vale? Y ahora aquí se parten dos A este lo voy a llamar I1 Y a este lo voy a llamar I2 Y las dos se calculan Muy fácil La I1 Tú fíjate que la intensidad es el voltaje partido de la resistencia El voltaje es 5 voltios Partido de la R1 Y la I2 es el voltaje que es 5 voltios partido de la R2 5 cuartos ¿Cuánto es 5 cuartos? 1,25 Amperio Y 5 sextos 0,83 Tú fíjate que si yo sumo las dos, ¿cuánto me da? 2,08 ¿Qué es lo que me da aquí? Es el de hoy Y el lunes es de todo Te va a volver loca Tú tú puedes practicar esto Tú estás en la playa ¿Tú qué haces en la playa? ¿Te aburres? Pues tú te pones ahí en la arena Y te lo inventas Y dices, venga, voy a poner que el voltaje vale 10 R1 vale 5 Y R2 vale 8 Que V vale 20 Que R1 vale 6 Que R2 vale 3 Que V vale 30 Que R1 vale 15 Y que R2 vale 20 Y practica